Anteriormente sí, de jejes, rudos, pero no tanto con una maldad que tiene mi luchador Draco. Pero bueno, estoy invitando a comunicarles que, como ustedes saben, Draco está lesionado. Pobrecito mi luchador, pero voy a hacer unos cambios, ya que mi clan, yo como matriarca y jefa, voy a sorprender a cada uno de ustedes, miserable público, y cada uno podrá ver la maldad de cada uno de ellos. Así es, escritolo todo el que quiera. ¡Mátalo! Si no fuera, por tu mierda peladilla, yo no tendría la espalda a cagar. Si no fuera, porque tú, tú, luchadora frustrada, Mandáis a las abuelas de la milla a pegarnos a todos, no estaríamos eliminados. No sé, ¿lo han visto? Tú siempre, Omega Star, siempre vas a ser una hierba, luchadora, frustrada. ¡No! 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 ¡Boo Panther! ¡Boo Esbirros! ¡Yo hago lo que quieras, yo soy la suerte de todos! ¡Yo hago lo que yo quiera! ¡Matenla! ¡Dime todo lo que quiero! ¡Matenla! 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 ¡Madre! ¡No! ¡No! ¡Usted dio miedo! ¡Muerte! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no.